Y oigan, hablando de los salarios mínimos, ¿quién creen, quién creen que se posicionó en contra del salario mínimo? Sí, ustedes lo saben y yo también. Y hablo de la Coparmex. Gustavo de Dios Walter, y esta es la cereza del pastel, dice que con el aumento de salario mínimo van a desaparecer 700 mil empresas. En su cuenta de Twitter publicó lo siguiente y se los comparto, mis amigos, porque con esto hasta parece película de terror, pero se los comparto con tanto gusto. Él todavía, titular de la Coparmex, dice que han sido impulsores del incremento histórico en el salario mínimo de los mexicanos, sin consensos entre los sectores y con la irracionalidad en la conducción económica. No se podrá recuperar el desarrollo con bienestar. Y dice particularmente, hemos sido impulsores de este incremento en Comparmex, hemos dicho sí a la mejora sustancial al salario mínimo con aumentos que incrementen el poder adquisitivo de los trabajadores. Impulsamos ajustes históricos graduales y progresivos. Nos promovimos desde diciembre de 2016 una nueva cultura salarial que se hizo realidad gracias a un acuerdo entre trabajadores, empresas y gobierno. El objetivo era que a partir de 2019 el salario mínimo general cubriera el 100% de la línea de bienestar urbana individual y que a partir de 2020 se lograra superar en un 17% esa línea. Se cumplió la meta. De hecho, en 2018 pedimos al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador que se comprometiera con la nueva cultura salarial y con el objetivo de no permitir que existiesen trabajadores en la formalidad en condiciones de pobreza. El compromiso fue aceptado. Coparmex fue el principal promotor de los dos últimos aumentos del 13 y 17% en términos reales respectivamente. Un aumento de la magnitud del 17% real no ocurría desde la década de los años 70. Hoy el contexto económico nacional es adverso, distinto al de los años anteriores. Pese a ello, el sector empresarial sigue firme, creyendo en la necesidad de continuar en ese esfuerzo. Pero, dado el complejo entorno, deben tomarse decisiones con responsabilidad, racionalidad y visión de largo plazo. Tras una amplia consulta dentro del sector empresarial, además de encontrar generosidad, se tuvo disposición para alcanzar incrementos por encima de la inflación prevista, que bajo las condiciones actuales representa un avance extraordinario. Consideramos que una evolución agregada del 10%, 4% de fijación por encima de la inflación esperada, más un monto independiente de recuperación, era un esfuerzo destacado por parte de las empresas que nos permitiría seguir avanzando hacia la línea del bienestar familiar. Ante el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca una evolución más acelerada, planteamos que con una aportación gubernamental extraordinaria ante la emergencia del COVID-19, podría alcanzarse un incremento agregado del 15%. O sea, en términos prácticos, según la Coparmex, para que funcione esto del incremento del 15%, el gobierno tendría que dar un apoyo gubernamental. O sea, el gobierno tiene que soltarle la lana a las empresas para que ellas puedan subir los salarios. ¡Ah, caray! ¿Me huele a rescate privado? ¿Saben cuál es el problema de las empresas hoy en día, mis amigos? Que muchas de ellas han vivido aparentando lo que no son. Muchas incluso traen problemas administrativos en los consejos, entre los dueños, el mal gasto que hacen los dueños de las empresas. Muchas están así, Interjet, por ejemplo, creo que es un ejemplo muy reciente. Empresas en comunicación, Radio Centro, por mencionarles algunas, traían estos problemas. Televisa, W Radio, cómo han estado vendiendo al por mayor, sobre todo las de medios de comunicación, ¿verdad? Pero prácticamente han estado vendiendo y teniendo más socios y más socios y más socios, pero el problema central está en la forma en la que ellos administraron ese recurso, en la que ellos se los gastaron. Porque se gastaban esa lana, como no tenían que pagar todos los impuestos que debían hacer porque existía este decreto presidencial para que no pagaran tantos impuestos, pues tenían un poquito más para gastar un poquito más. Y gastaban mucho. Y ese gasto que hicieron estas empresas y esa mala administración que hicieron estas empresas es lo que en realidad las está llevando a la quiebra. No es el COVID, los vino a fergar, sí, pero en su mayoría ya venían arrastrando problemas económicos importantes, quiebras importantes en las empresas. ¿Cuál es el problema? Que hoy todo lo quieren aparentar como que fue el COVID y no. En su mayoría ellos ya venían arrastrando problemas económicos importantes y hoy quieren que el gobierno los pase a ayudar. No, bueno, algo más que quieran, un heladito quizás con ese apoyito COVID. No sé, quieran otro. O sea, siempre a estos, en este fin de año nos topamos con el mismo dilema. O que quieren correr empleados, porque correr empleados lo vimos el año pasado, o aplican la máxima de que los empiezan a hacer firmar sus contratitos nuevos. Outsourcing es la hora de te reciendo el contrato y te da uno nuevo en enero con un sueldo distinto, como si empezaras de cero, como si no tuvieras antigüedad. No te tengo que subir el sueldo porque pues como no vienes, no vienes arrastrando un historial o ya lo borré, no pasa nada. Y así venimos arrastrando esos eternos conflictos, amigos. Eternos conflictos venimos arrastrando. Y no, no es un tema que tenga que ver mucho con la economía de afuera, sino con la administración interna que tienen los propios dueños, los consejos, los que se llevan no solamente los grandes sueldos, sino también las utilidades que no reparten con sus empleados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!